Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace poco adquirí una cámara fotográfica, porque estoy iniciando en el campo de la fotografía y estoy averiguando una cámara que fuera económica y para principiantes. Y todo me llevó a esta, es la EOS M50 de Canon, una cámara pequeña que además graba en 4K. Y hoy vamos a ver una pequeña review sobre ella. Comencemos. Música 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 Que tiene el mismo tamaño que tienen los rollos, 35 milímetros. Pero en la Canon M50, que es de sensor APS-C, es un sensor más pequeño, es de 22 milímetros. Miren que no tiene espejo. Esto quiere decir que la imagen que vemos por el visor es digital. El sensor de la Canon M50, el sensor de la Canon M50 tiene una resolución de 24.1 megapíxeles. Música 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 Y como les dije yo escogí la M50 primero por el precio y también por las calificaciones que le dieron algunos expertos en fotografía. Música Música Esta cámara graba en 720p a 120 cuadros por segundo. Esto es para cámara lenta. Pero no graba cámara lenta en 4K ni en Full HD, ya que en Full HD graba a 50 cuadros por segundo y en 4K a 25 cuadros por segundo. Esto puede ser un inconveniente si la quieren específicamente para video en 4K, porque con movimientos muy rápidos la imagen se vería como con saltos. No tendría mucha fluidez. Entonces este 4K es más que todo como para hacer videos que no tengan mucho movimiento o movimientos rápidos. Aunque hay videógrafos que graban a 25 frames por segundo. Si eres de ellos no tendrías problema con esto. Y este 4K es recortado. Si vemos aquí, cuando cambiamos entre modos de video, vemos que se corta la imagen cuando seleccionamos 4K. No sé por qué lo hicieron así, pero creo que está relacionado con el tamaño del sensor. Música Tiene el sistema de Dual Pixel Autofocus. Es un sistema de enfoque automático que permite en el momento en que pierde el enfoque, lo recupera rápidamente, sin tenerlos que preocupar por estar pendiente del enfoque. Como vemos aquí. Música Vemos que es muy rápido en Full HD, pero en 4K el Dual Pixel Autofocus no funciona. En 4K tiene el sistema de enfoque automático normal. Miren aquí por ejemplo, vemos que el autoenfoque tarda mucho más en enfocar la imagen. Música Esta cámara puede disparar una ráfaga de 10 fotografías por segundo, que es muy usado en fotografía de eventos deportivos. Tiene también la opción de grabar timelapse. Tiene una pantalla giratoria, que viene muy bien para hacer las tomas desde muchos ángulos, desde arriba, desde abajo, hacia un lado, como selfie, y así poder monitorear la imagen en todo momento. Música La cámara cuenta también con flash integrado. Música La montura que trae es M, quiere decir que es solo para objetivos de la serie M de Canon. Pero también se puede usar las otras gamas de lentes Canon, con un adaptador especial que se compra por separado. Y ese adaptador no tiene que ser exclusivo de Canon, se puede conseguir en otras marcas. Cuenta con conector de jack 3.5 milímetros, para conectar un micrófono, lo cual es excelente, ya que por lo general el sonido que capta el micrófono de las cámaras no es muy bueno. Pero este es solo para micrófono, no funciona para auriculares. Tiene conexión NFS por este lado. Por este otro lado tiene el botón de conexión inalámbrica para conectar por Bluetooth o Wi-Fi, lo que permite transferir los archivos a nuestro smartphone por medio de la aplicación de Canon. Música Tiene la función de cargar la batería, para cargarla tiene que extraerse y poner en el cargador y tiene el conector HDMI. Música 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 Esta cámara salió al mercado en el 2018, y aunque ya tiene algún tiempo, muchos profesionales de la fotografía la usan actualmente. Música En definitiva me parece que esta cámara tiene muy buenas características, me parece que está muy bien para empezar en la fotografía, por lo menos yo tengo mis esperanzas puestas en ella. Claro está con un mejor lente, porque este lente de kit que trae según los expertos no es que sea muy bueno. Y también conseguir por lo menos dos baterías más. Música 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 Bueno y hasta aquí esta pequeña review de la EOS M50 de Canon, espero que les guste. Cuéntenme abajo en los comentarios que tal les parece. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dar like al video y comentar. Chau. Música Música Música